Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog Levanté a las 11, ya son casi las 12 entre que me levanté y todo Bueno, voy a tomar los mates con mi abuela para desayunar Hoy no sé qué vamos a hacer porque tenía que ir con mis tíos Pero creo que nos vamos a ir, teníamos que ir a buscar unos papeles a un lado Pero creo que nos vamos a ir Iba a ir al shopping, dije, bueno, mañana, si no voy con los tíos, voy al shopping Pero hoy es feriado, va a estar lleno hasta las manos Y no me gusta, no me gusta ir al shopping cuando están llenos No me gusta el amontonamiento de gente No sé, capaz tengo que comer tostados de miga Están lluvias para la tarde, así que no sé qué vamos a ir haciendo Pero lo vamos viendo en el día Estoy con la abuela Buen día Y estoy comiendo torta frita que veo de ayer Y estoy tomando unos mates Hoy hay muchísimo viento Tengo miedo a que me vuele, así que no voy a salir con la duda Ay, mamá, lo veo que pienso que me vuele Ay, hija No sabés que cuando estoy en la playa a veces El viento, la silla, se me va Ay, Dios, qué gracioso No me voy a volar, quédense tranquilos Por si esos no los deja dormir Voy a ver qué hago Porque ya la verdad me rompe las pelotas a no salir A lo mejor tuve un ataque ¿A qué? A comprar repasadores Ay, mamá ¿Te acordás esa época en que compraba repasadores? Cuando hay ofertas se compra todo, mamá La abuela tuvo una época en que compraba repasadores, repasadores, repasadores Vamos a ver qué quiere comprar la abuela Hace un frío O sea, hay viento No hace frío, hay viento Bueno, como estoy muy cocinerita Voy a estar para hacer un brownie El mejor brownie Porque todo lo que yo hago es mejor Bueno, me compré esa cartera Es la cartera que quería Ahí tengo la cámara así Es la cartera que quería Yo la quería en rosa, pero no había Así que me la compré en serie Y este capaz era una señal de que tengo que salir Ver rosa Estoy yendo a comer un tostadito Vieron que les dije Que tenía ganas de comer tostado, amiga Bueno, y hoy como está frío Voy a tomar un café Así que estoy contenta Después voy a hacer brownie en casa Así que vamos a ver qué hacemos Hoy O sea, hoy Ese va a ser nuestro día Miren, ven, ya soy otra persona Tengo el pelo planchado Soy otra persona Llegué del café Y me puse a editar Para tener el video listo Así que me voy a poner a hacer un brownie Porque quiero y puedo Porque estoy muy cocinera Yo tengo mis épocas de cocinera Así que voy a hacer un brownie Que sé que no falla Porque sale buenísimo Que es con cacao Es fácil, es rápido Y no falsa Sale riquísimo Recuerden que Dejo mi mercado pago Mi alias Quería hacer cafecito Pero no me anda No sé por qué Cuando quiero mandarlo a mercado pago Porque se loguea con mercado pago Me dice reintentar Reintentar Y bueno, no puedo Si quieren aportar Para apoyar mi viaje En Estados Unidos Mi contenido En Estados Unidos Les dejo mi alias ICVU En la descripción Y en el comentario fijado Necesitamos Manteca derretida 150 gramos Lo digo porque Después me piden receta Y es como Lo digo en el video Por favor Una taza y media De cacao Una taza Y media No sé si me va a alcanzar Con el paquete chico Un paquete chico Alcanza justo Yo diría que falta un poquito Pero no me importa Bueno, le eché una pizquita de sal Para que se intensifique el chocolate Y tres cuartas tazas de azúcar Una vez que está así Como un arenado Le echan los 90 gramos De harina Cuatro ceros Cuatro ceros No leudante No con polvo hornear No nada Porque es un brownie No sube Cuatro ceros Bueno, van tres huevos Después Voy a ir rompiéndolos acá Bueno, mami va a ir batiendo Mientras Yo voy echando Dos huevillas Vos los rompes Yo los bato La dupla galáctica Bueno, así quedó La preferencia De brownie Va a placa Enmantecada Enharinada Horno precalentado Y a horno fuerte Bueno, así quedó El brownie Voy a esperar Que se enfríe Y cuando se enfríe Lo corto Bueno, así quedaron Los brownies No queda con esa Costrita arriba De los brownies Normales Porque esto es un brownie Con cacao No, pero igual Quedan tremendos No hace falta Ni probarlos Porque ya se Quedan tremendos O sea, los he hecho Así que bueno Háganlos Porque son re fáciles Bueno Con mi mamá Miramos muchos Tictos De noche ¿Qué es eso? Oye, hasta el día Voy a beber Estoy lleno Porque eso tiene hora Queda, pero está con la abuela Y la abuela va a ser Semejante Bueno Le dije Mami Tiene las vitaminas también Claramente no son vitaminas Nosotros miramos a Doralía Pero se llama la chica Y le ponen las dos vomitas Pero son vitaminas La verdad La verdad No Bueno No importa Que nos encantan Las cositas Para los lonches Y bueno Le dije Mami tengo hambre Y me preparó Tener un aronche De tiktok Miren Decime si no es Igualito El igualito Kinder mini La media luna Que nos sobró De la De la almuerza Hace uno Que fuimos hoy Brownie que hice Dos vitaminas Salsita La mejor salsita Que se llama Un palillito Es el único palillito Lo más parecido Que conseguimos En el azar Con un rosito De queso y jamón Y uno De estos Para Mejor La vida De semana Abuela Pensás que soy Una pelotuda Ya hasta no Mami Creo que es Ya lo sabía Es como ¿Y si? A ver Miré la casa De la abuela No lo trajito Ahora Eso tú Porque yo hago Doble escolaridad Abuela Pero mami De la vitamina Parece que te viniste Por quince días Y bueno Capaz Estamos a cinco Pasos De De Creo que la Mediaguna Está más dura Que Bueno Estoy en mi cuarto Y les quería mostrar Primero la cartera Que adquirí hoy Estoy como muy fan De las carteras Me compré Esta Que esta la adquirieron En el video Unos videos pasados Que yo fui a todo Y la vi En color rosa Que me gustaba En realidad Me gustaba más Esta La celeste Pero dije No le voy a saber Combinar Pero era como que Se re usa Un montón de colores Entonces dije Bueno Hoy no estaba la rosa Y dije Es una señal Me tengo que llevar esta Es hermosa Es súper linda Me encantó Y adentro Trae cadena Para usarla Tipo cruzada Pero yo Mido dos centímetros Así que la voy a usar Así tipo bolsito La compré pensando En algún outfit Para usar Para la fashion week Les voy a mostrar Y ustedes me dicen En los comentarios Que mierda Me puedo poner Porque yo de moda No sé nada Bueno Que sea alrededor De este pantalón Que les mostré Que me compré El otro día En oferta Este pantalón Es tipo engomado Que es chupín Pero no me gusta A mi chupín Entonces Igual lo tengo que cortar Y me va a quedar Pantalón tipo normal Sueltito Así que bueno Este pantalón Engomado Y tengo Este top Azul Francia Que siento que El azul Y el celeste Quedan lindos Juntos O hacerlo Total black Y ponerme O este top Que siento que no Este top Siento que no Porque tipo Tiene Bordado Con esa cartera Como que no Siento que no Pero no sé Ustedes me dicen O este top Que es Una bomba Lo usé muy poco Tiene brillo Y tiene como Las mangas así Princesas De tul Y puedo hacerlo Total black Y esta cartera Como que le daría El color Y hacerme un buen Maquillaje No sé Encima me quiero hacer Un peinado Pero yo tengo La raya al costado Y la raya al medio Me queda espantoso Así que no sé Chicos Ustedes ayudenme No sé qué ponerme No sé cómo peinarme No sé qué maquillaje hacerme Tengo tiempo Todavía tengo tiempo Así es la semana que viene Así que ustedes me dicen En los comentarios Qué me puedo poner Qué me quedaría mejor Qué me puedo hacer De maquillaje Qué todo Ustedes me dicen Y yo voy a tomar Sus consejos Me voy a maquillar Un poquito Porque Tengo ganas Voy a hacer Mi delineado De siempre No esperan Que me voy a poner Un poquito de silla ¡Gracias! 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 Una vez que tengo el Delineado común así Voy a agarrar sombra negra Mate Y Me paso por arriba Y lo quiero ahumar Voy difuminando el delineadito Que me hice con sombrita Lo quiero como difuminar Tipo ven Ahí está el delineado solo Y acá le voy a poner sombra Me mejora el ojo Hay que difuminar bien porque se me queda A ver feo Después con máscara de pistoñas queda mejor Pero así con el dedo también Y si pones un toque Abajo Bueno me puse máscara Ven La diferencia tipo de un ojo Y otro Este tiene solo el delineado Fibra Y este le puse como una sombra arriba Y se hace como un ojo más almendrado Y las pestañas las peino para allá O sea que el ojo más así Bueno Les voy a mostrar el resultado del make up Que ve así Ahora voy a cenar Bueno acá Tengo la milonesa Al horno Con puré Así que bueno Voy a cenar Ya me voy yendo Gracias por todos los lindos comentarios Que me dejan día a día en los videos Me ayudan un montón Suscribiéndose al canal Y comentando el video Así que no Les mando un beso enorme En un momento ¡Suscríbete al canal!